El pasado 5 de junio se conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente, tema que arrastra a nivel internacional mucha preocupación por el deterioro ambiental que se genera en todas las naciones. Y nuestro país no se aleja de esta triste realidad, el nivel de vulnerabilidad en el territorio es reflejo de las malas actuaciones ambientales que se realizan. Esa tasa de migración que tenemos, producto de la sequía, producto también de los procesos de degradación de tierra, toda esa gente que tiene que emigrar, todas las pérdidas sociales que hay tanto en el lugar que dejan como en el que van. ¿Se imaginan todo ese choque que tiene que haber, ese cambio que tiene que hacer esa gente? Y también, ¿cómo es que la gente se afecta? El hecho de que no tengas agua en una época seca, imagínese ese estrés que se agrega a la mujer ahora, ese estrés que tiene que tener la niña, que ahora tiene que caminar más para ir atrás del agua, o sea, son cosas que al final suman, y al final vienen a repercutir en esto que llamamos pobreza. Como una contribución a la sociedad y al país en general sobre este tema, la máxima casa de estudios, desarrolla un interesante proyecto denominado Universidad Verde y Saludable, el cual tiene como objetivo eliminar esas malas prácticas ambientales al interior del campus. Con la reducción del consumo de energía, incluso la búsqueda de alternativas para el consumo energético, como biomasa, energía solar, la utilización, el manejo de los desperdicios dentro del campus. Estamos hablando incluso de una política de reciclaje, con una vinculación con lo local, con pequeñas empresas. Estamos hablando también de actividades relacionadas con la reforestación del campus, la protección de especies endémicas, el garantizar la biodiversidad. Y por otro lado, lo de saludable tiene que ver con políticas relacionadas con una vida, digamos, positiva para la gente, en el sentido nutricional, en el sentido de su organismo. Y estamos hablando ahí de políticas de regulación del menú que se ofrece al interior del campus. También tenemos un voluntariado ambiental propiamente que implica hacer aseos en la institución, ¿verdad? Vamos a una campaña muy intensa para que no se bote basura y reciclarla más bien y clasificar esta basura. Y en la medida de lo posible, lo que sea factible de reutilizar, pues hacerlo. Otro de los aportes que presta la academia es a través de las investigaciones y desarrollo de estudios sobre temas como gestión de riesgo, recursos hídricos y cambio climático. Las investigaciones que se van generando, y hablo por la Facultad de Ciencias ahora, que se han ido generando para poder enfrentar esto del cambio climático, van desde las bases mismas, desde empezar a estudiar el tema de los recursos hídricos, el tema de la gestión de riesgo, ¿verdad? Son investigaciones que se hacen con estudiantes, con profesores y con las otras instituciones. Desde el 2012, el Instituto de Ciencias de la Tierra, de la Facultad de Ciencias, ha venido desarrollando diplomados específicos. Por ejemplo, hemos desarrollado un diplomado de cambio climático, un diplomado de cambio climático y recursos hídricos, uno de cambio climático y justicia climática y un curso especializado en gestión de riesgo. Asimismo, la Facultad de Ciencias pone, ¿verdad?, dentro de la parte optativa de Ciencias Naturales para el estudiantado, dos clases, como lo es Ciencias de la Tierra y Energía y Cambio Climático, para que así el estudiantado, ¿verdad?, de pregrado, pueda, ¿verdad?, también educarse, sensibilizarse en lo que es el tema de cambio climático. Se espera que el nivel de los mares aumente entre 18 y 59 centímetros. Las tormentas, huracanes, inundaciones y sequías serán más fuertes, menos disponibilidad de agua dulce e incremento en enfermedades. Son los factores negativos que se sentirán cada vez más en todo el mundo por el cambio climático. Tania Guzmán, UTV.